Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué va? Hola. Nos estamos llamando de Movistar. Queremos conocer un poquito más a fondo a todos los forofos del Real Madrid. Soy madridista, muy madridista. ¿Qué es lo que más os gusta del Real Madrid? La gloria del equipo. Vamos a ver. ¿Cómo celebran los goles, Cristiano? ¡Sí! ¡Hoy ha estado conseguido! Yo hable el grito mejor que vosotros. A ver. ¡Sí! ¿Tú crees que volverá a marcar tu tocayo en el último segundo? Espero que no haga falta, pero desde luego tenemos... ¡Hombre! Coméntaselo a él. Mejor si marco, digo yo, ¿no? Yo creo que son tres. Hubo un jugador que salió en la segunda parte y se encargó de tirar ese primer penalti. Cierra los ojos, haz un poco de memoria. Vamos a hacer un trabajo así de regresión. Lo está haciendo fenomenal. Vamos, vamos, con lo que me costó tirarlo. Tienes que saberlo ya. ¡Hombre! ¡Lucas! Nos juntamos con familia, con mis hijos, con amigos. Y bueno, así empieza... ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Quién creéis que va a marcar? Él dice Ramos, yo digo Isco. ¿Ramos o Isco? ¿Qué te parejo? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quién pensáis que va a meter, Chris o yo? Hemos tenido un problemita con la conexión. ¿Tenemos imagen? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Todo bien en el colegio? ¡Sí! ¿Por qué se ha tenido el pelo frustrano? Este es del shampoo, el efecto del shampoo que uso. ¡Es natural! Sí, sí, se ha quedado pieso. Se ha quedado pieso, sí. Habéis tenido una temporada impresionante y que orgullosos de vosotros. ¡Adiós! Te quiero dar las gracias por todo el esfuerzo que haces. Creo que eres de las mejores defensas que hay en el mundo. Bueno, me hagas llorar ahora mismo. ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Nos despedimos, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo soy lo mejor que hay. Por eso jugamos al fútbol. ¡Adiós!